¿Qué pasa con el viaje? Y la intención y las ganas de volver Yo te hablo en forma personal A mí me quedaron ganas de volver Porque considero que este es el primer escalón De una gran escalera que pienso subir Ahí está la bandera, ¿no? Y mirá, por lo menos recorrer mi su territorio, ¿no es cierto? ¿Tiene ocasión así de hablar con gente Aunque sea desde el barco a la verilla, ¿o no? No, para nada ¿Mirá muy lejos? No, para nada Nosotros hicimos un intento de entrar a Puerto Argentino Pero inmediatamente que estábamos entrando en la angostura Al jefe de Puerto le dio un orden por un walkie-talkie Y bueno, ahí viramos inmediatamente Y nos dejaron muy alejados En una boya enorme Que ya la van a ver en la película Porque si Dios quiere vamos a editarla La película y la van a ver Muy alejados, muy desprotegidos Desprotegidos Totalmente desprotegidos a los vientos de allá del sur ¿Mal tiempo nos tocó? Muy mal tiempo Muy mal tiempo, olas muy grandes Viento del sudoeste Fuertísimo, fuertísimo Y bueno Ustedes más o menos escucharon, ¿no es cierto? Y vieron en otros medios lo que pasó Muy difícil, muy duro, ¿no? Sí, duro, duro La verdad que fue una navegación dura Sobre todo porque No dábamos a tiempo a reponernos ¿No es cierto? Mucha, mucha populación inclusive ¿No? Esto nos deja como enseñanza Que en este barco que es muy lindo Muy navegador Pero no podíamos llevar tanta gente No dábamos No nos daba el tiempo para reponernos Porque no, era terrible la guardia Hacer guardia acá con esos temporales fue terrible Gracias, Aurora No, no, gracias a ustedes